Música Bueno, pues para el pueblo supone un acto importante, memorable y bueno, importantísimo Sobre todo a los que somos religiosos, para Calanda siempre ha sido un gran orgullo Salen por la mañana al coro de los despertadores, luego está la misa de caballeros, la misa mayor Y ahora la procesión y después la última, la última misa de la noche Teníamos todos muchas ganas de procesionar, esto es algo que es la entesada además de lo que nos viene ahora Que es la Semana Santa, con lo cual pues con muchísimas ganas, toda la gente tenía ganas de este momento Música 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 Música